¿Qué ha hablado y que habitualmente escuchamos todos en la calle, con los familiares, en lo que hace a las arritmias? Quiero comentarles esto. Las arritmias es todo un área muy específica y muy grande de la cardiología. Hablar de arritmias implica hablar de un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Por eso yo les pido que no se preocupen o que no llegan su interés a través de los que escuchan de un vecino, de algún compañero de trabajo. Dado que existen arritmias que son muy importantes, que hay que tratarlas y que se relacionan con enfermedades cardiovasculares severas. Y otras arritmias, sin embargo, son comunes, son fáciles de medicar e incluso pueden ser secundarias a enfermedades no cardiológicas. Por eso es importante hacer la consulta médica específica. Si el clínico cree que corresponde, hacer la evaluación cardiológica. Y a partir de ahí, hacer los estudios que correspondan para hacer la prevención correspondiente y si es necesario el tratamiento específico. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo encuentro.